hasta Venezuela. El gobierno de ese país firmó un acuerdo en la Conferencia Nacional por el diálogo, la paz y la convivencia realizada en Caracas, que espera garantice condiciones de estabilidad entre distintos sectores de la sociedad para las próximas décadas. Nuestro corresponsal, Leonel Retamal, nos amplía los detalles. El primer punto de la conferencia es el consenso en torno al rechazo de las sanciones de Estados Unidos y la exigencia de su levantamiento por completo. Distintos sectores que anteriormente la celebraban, hoy confluyen con el gobierno en exigir que cesen. Uniendo a las tres patas esas que tiene que tener la economía de Venezuela, que tiene que ser nuestros trabajadores, nuestros empresarios y el gobierno trabajando en conjunto. Así que de parte de los empresarios vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso que hemos dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá. De la mano de nosotros tres. Y que lleguemos y sigamos avanzando. Tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Otro de los acuerdos tiene que ver con el compromiso por mantener la paz social y procesar las diferencias por las vías democráticas y electorales. Esto permite a los sectores productivos, privados y públicos pensar en el desarrollo de actividades a largo plazo. Nosotros con Industria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados, encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Pero nos falta ahora dar el gran salto. Los nuevos, la necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto, porque estamos en normalidad política, sino que sea a partir de la economía, de los temas sociales, del salario de los trabajadores, en fin, del día a día de los ciudadanos. Tras conocerse la liberación parcial de licencias por parte del gobierno de Estados Unidos a la industria petrolera, gasífera y aurífera de Venezuela, el gobierno convocó a esta conferencia nacional para establecer bases de entendimiento al interior del país, entre los distintos sectores. En el evento participaron gremios, dirigentes opositores, iglesias y distintos representantes económicos y sociales. Y lograr lo que estamos logrando y con la Unión Nacional y esta conferencia nacional y el apoyo de ustedes tenemos que consolidar que es el levantamiento completo, total y permanente en el tiempo de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Completamente se levanten todas. Otro de los acuerdos transversales gira en torno a la defensa territorial y en particular lo que concierne a la disputa por el territorio de Esequibo. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias.